El día que iba yo caminando hacia Acapulco, a unas horas después de la tragedia, que les hablé a los periodistas que iban. No me dejaban con la cámara metida, digo, con la grabadora metida en la cara, las tomas y foto y foto y foto y cerca. Un acoso, un acoso. Hasta que ya les dije, a ver, ya hicieron tu trabajo, ¿no? ¿Por qué no me dejan trabajar? Porque resulta que no puedo hacer nada, porque están ustedes aquí. No me puedo mover. Y uno, y se portaron muy bien, porque todos dijeron, sí, apaguen ya eso, ya tomaron, ya les dije a qué voy y qué estábamos haciendo. Ayúdenme, quiero yo ver cosas sin estar asediado. ¿Ustedes creen que eso se lo hacían al presidente Peña, a Calderón, a Fox? Nunca les permitían ni siquiera acercarse. Bueno, ¿y uno de ellos? Un fotógrafo. Me dijo, sí, ¿y sabe qué? Aunque hacemos esto, estamos con usted. ¡Me ganso, ganso! ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer le echando la culpa? ¿A los de abajo? No. Son los de arriba. Los de arriba. Ellos saben perfectamente, como yo, por qué actúan de esa manera. Saben perfectamente por qué son estas diferencias. Ojalá y entiendan que a mí me tocó gobernar, para poner orden, acabar con la corrupción y hacer valer la justicia por el bien de todos. No. 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 No.